Hola, hoy estamos aquí con Graciela y con Juanita, salude. Hola, hola, buenos días. Y estamos yendo a los negocios para tomar órdenes de canastas, ¿ok? El Día de los Padres está viniendo y de la manera que a mí me funciona, que yo busco para que los negocios me ordenen mis canastas, es llevando una canasta. Si no la quieres llevar en la mano, la puedes poner en una bolsita, una bolsa, o si no la puedes llevar ahí mismo en la mano. Si tienes muchas cosas contigo, la puedes poner de otra manera, o si no quieres que todo el mundo vea lo que estás haciendo, lo puedes poner en una bolsa, pero yo la llevo en la mano. Yo cojo mi bolsa, la llevo en la mano, voy a los negocios, toco un negocio. Los mejores negocios son los negocios de servicio. Seguro de carro, restaurantes, supermercados para los empleados, factorías, hablas con el dueño. Yo voy a ir al negocio y le digo, hola, podría hablar, yo soy Milagros de Egon, podría hablar con el dueño del negocio. No, él no se encuentra. No, ella no se encuentra. ¿Quién es la persona encargada? Yo soy la persona encargada. Si no está el dueño, hay una persona que tiene que estar encargada. No se vayan porque le digan que el dueño no está ahí. No, yo soy encargada. La razón que estoy aquí es porque estamos preparándonos para el Día de los Padres. Y estamos tomando órdenes de canastas. Sé específica, cuando tú vayas a hablar de algo, no des vuelta. ¿Por qué estás ahí? Porque estamos para tomar pedidos de canastas. ¿Le gusta la canasta? Está hermosa. Los propietarios de negocio y los encargados de los negocios pueden ordenarme estas canastas que son de un precio de, tengo de 5 hasta 20 dólares o al precio que ustedes quieran. Yo se los, les hago una canasta para regalárselo a sus empleados o a sus clientes para apreciarlos en el Día de los Padres. ¿Cuántas canastas usted podría necesitar para su negocio? Una vez. Una vez, exacto. Ve que no, yo no le dije si le interesa. Yo no les dije, podría. Yo les dije por qué yo estaba ahí, qué era lo que yo estoy haciendo. Y el objetivo es cerrar el deal, la venta. ¿Cuántas canastas usted va a necesitar? 20. Una vez, ¿de qué precios? 20. De 15. Ok. Perfecto. Me gustaría tomar la información, su información y tomar la orden para la semana que viene, tal día, el lunes. Voy a hacer el, ya puedo hacer el encargo. Le voy a traer sus canastas. El total de la orden son 200 dólares. Tomo cash o tarjeta de, tarjeta de crédito. ¿Cómo es que va a pagar? ¿Cómo es que va a pagar? Una tarjeta. Pregunta. Por ejemplo, yo voy con la canasta. Ajá. A algún lugar. Llevo aparte un libro para mostrar porque por ahí las personas quieran poner o todos van a ir del mismo perfume. Como tú lo quieras hacer. Si yo tengo un inventario en mi casa y yo estoy tratando de promocionar el alfa. El alfa es un perfume que vale 26 dólares. Eso, la canasta esa no va a costar de 5 a 10 o 20 dólares. ¿Entiendes? El alfa es una canasta que va a costar por lo menos 30 dólares. Sin embargo, si coges el especial de 5 perfumes por 30 dólares, ese perfume va a salir en 6 dólares. Soy a esa canasta, la puedes vender en 12 dólares. Y este, sería que yo pusiera la francia, que la gente no me la tenía pidiendo. Depende de lo que sea. Si tú sabes, si ellos quieren, ok, de cuánto, cuántas, como yo le pregunté, ¿de qué precio? Claro. Tú sabes que tú no les puedes dar los perfumes que ellos quieran. Ah, esa es la pregunta, eso es lo que iba. Tiene que ser al... ¿Te daría mi tarjeta? ¿Cómo se pagaría? Ahora, ok, yo preferiría... O le puedes... La razón, ellos no te tienen que dar el dinero ahí. Pero ya sé, a la semana. Pero le está diciendo que cuando tú dejes tus canastas, que ellos te van a tener que pagar cuando tú se las dejas. ¿Por qué hacemos cuando yo, por ejemplo, yo tengo que recibir cash? Ajá. Cuando con las tarjetas yo no tengo pagar. ¿Por qué no haces el Square? Porque el Square está perdiendo ventas. ¿No te han preguntado a veces si tienes, si aceptas tarjetas? No, yo no sé. No, ni idea. Yo te voy a enseñar cómo hacer el Square. El Square es un medio para cargar tarjetas de crédito donde tú solamente pasas la tarjeta del negocio. Y la venta te pasa a tu banco. ¿Se entiende? Directamente a tu banco. La persona firma. Si la firma de la persona está ahí, entonces no hay problema de que te vengan con un cargo que no hiciste porque todo está registrado. ¿Qué? Pero no pierdes una venta. A mí si me dan un cheque, yo lo voy y lo meto a mi banco. Pero los cheques... Pero ahora se los usa más cheques. Ahora va a ser que la gente se van a dejar con tarjeta. Exacto. Y los cheques son peligrosos también. Los cheques, los moniontes, porque hay personas que usan, falsifican todas esas cosas. No, tenga cuidado con eso. Cash y si tienes tu cuenta bancaria. O también Paypal. Si tú haces... Si tú abres una cuenta de Paypal, puedes cargar a las personas también con sus tarjetas de crédito. Te dan a ti una tarjeta de crédito. No tienes que tenerla a un banco. Puede ir directamente a tu tarjeta de crédito de Paypal. No, 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 no. No piense que esta es la última vez que me van a ir. Le estoy promoviendo las canastas para que ustedes tengan su... Hagan un regalo a sus empleados. O podría poner mis canastas aquí a consignación para que usted me las venda. Y yo le doy esto por la venta, le doy un 10% de lo que vende aquí. Le traigo las canastas, usted las pone aquí, le pone el precio, lo que yo quiero. Usted le puede poner el precio que usted quiera. Aparte del precio que yo le pongo, yo le doy un 10% por arriba. ¿Tú me entiendes? Ok. Si tú estás vendiendo, por ejemplo, esta canasta tiene 6 dólares más el vulgar. Esto es una canasta de 15 dólares. Vamos a suponer, 15 o 20 dólares. Ok. Yo quiero 20 dólares por esta canasta. Y te voy a dar un 10% aparte de eso. Por cada canasta que este dueño venda, yo le voy a dar 2 dólares. ¿Verdad? ¿Verdad? Más, él puede decir, ok, yo le voy a poner 25. Claro. Entonces, ya él tiene los 2 dólares, que son un 10% de 20. ¿No? Sí. 2 dólares más los 5, él le gana 7 dólares a esta canasta. Bueno, aquí tienen a vender canastas, a aumentar sus ventas. El Día de los Padres viene. Háganlo todo el año. Muchas gracias. Ok. Vamos a poner los planes. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Muy bien. Bye. Bye.